La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, vulneró el proceso electoral al externar su deseo de que la próxima legislatura se integre con una mayoría calificada de integrantes de la Cuarta Transformación, su movimiento político. Por unanimidad, la Sala Superior resolvió que las expresiones denunciadas realizadas durante la conferencia presidencial del 19 de abril pasado no están amparadas por la libertad de expresión y afectaban negativamente la imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024. El PRD fue quien presentó la queja contra el presidente y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales. Argumentó que las expresiones de AMLO infringieron los principios rectores del proceso electoral y representaban un uso indebido de recursos públicos.